El primer exclusivo de PlayStation que sale a la par con PC finalmente ha llegado a equipo y este es Helldivers 2. Entonces si tienes ganas de destrozarle la cara a muchísimos bichos y finalmente saber cuál es el poder de la democracia, quédate pendiente. Bonzo, bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en el nuevo video de Helldivers 2, donde bueno te traigo la review acerca de este mismo juego que créeme que me ha dejado muy buenas impresiones. En principio como siempre agradecerle al tío PlayStation que me mandó un código para poderles traer toda la información acerca de este mismo juego junto con los siguientes contenidos que les voy a traer en la semana equipo. Pero bueno, hablemos un poco acerca de Helldivers 2. ¿Qué te puedo decir? Desde que yo vi el primer tráiler de Helldivers 2, yo en lo personal yo no había jugado el primer Helldivers que se dio para PlayStation 4 equipo, pero el Helldivers 2 se me llamó muchísimo la atención por el tráiler que te da este juego. Un tráiler cinematográfico que al instante me trajo a la mente una película que es buenísima, que yo sé que tú la has visto, que es Starship Troopers. Es una película donde supuestamente la Tierra entra en guerra contra una colmena de bichos equipo y bueno, literalmente lo que pasa en esa película es en este mismo juego, pero llevado a una sátira muy divertida. En donde no es broma, vas a llevar el poder de la democracia por toda la galaxia equipo. Porque a ver, ¿de qué se va a tratar este juego? Tú eres un Helldivers que es una fuerza, por así decirlo, interespacial que está en guerra contra estos bichos. Ahora, nuestra tarea como Helldivers es llevar la democracia a todos los planetas del universo y llevar la democracia a estos bichos y destrozarlos por todos lados equipo. Ahora, lo interesante acerca de Helldivers 2 es que cambiaron completamente la esencia de lo que era el primer Helldivers a este mismo título. El primer Helldivers era una mira por arriba y este ya es un juego de acción en tercera persona. Ahora, también quiero que entiendas algo. Este juego también, aparte de ser un juego de acción en primera persona, también es un extractor. Ahora, ¿a qué me refiero que es un extractor? Es un nuevo tipo de juego, por así decirlo, en donde se basa en que tú llegas a una ubicación, tienes que hacer muchísimos objetivos y la idea es que sobrevivas el mayor tiempo posible antes de que salgas de ese lugar y completes la misión. Ahora, este es un modo de juego en donde sí te va a retar muchísimo. Y ahora, ¿por qué te digo todo esto? Porque en Helldivers tú no vas a tener la opción de mejorar tu personaje ni nada. Aquí el juego va a premiar que te vuelvas bueno en este mismo título, que aprendas muy bien las funciones que tiene el juego, que aprendas muy bien qué armas valen la pena utilizar, que aprendas muy bien qué sinergia tienes que tener con tu equipo, porque esto sí es algo que te lo tengo que decir. Este juego sí está enfocado al 100% a que lo juegues con amigos. Jugándolo solo en las primeras horas sí lo vas a poder disfrutar, pero en cuanto quieras pasar a los retos más altos, sí van a instar gente sí o sí para poderlos pasar, porque créeme que de uno hasta en dificultades más o menos tranquilita se vuelve muy complicada la acción, ya que eres tú contra una colmena interminable de bichos y donde no puedes propagar toda la democracia que se necesita. Ahora, como ya te lo mencioné, este es un juego que sí está muy enfocado a todo el multijugador. Si tienes amigos con quienes jugar, créeme que vas a disfrutar muchísimo la experiencia, ya que cada quien se puede equipar diferentes cosas para ayudar en el campo de batalla, que es donde realmente va a brillar muchísimo este mismo juego. Créeme que vas a tener un sinfín de opciones donde uno, por ejemplo, puede cargar una maleta que le puede dar munición y vida a los demás jugadores. Otro puede llevar un lanzallamas y otro un lanzacohetes para poder derrotar a los nidos más rápido y a los jefes. Otro puede tener un tipo de finisher, que son los famosos airstrikes que puedes hacer con tu propia nave para atacar a todos los bichos y todo, y cada uno puede tener diferentes cosas. Entonces, al final, si tú tienes una muy buena comunicación con tu equipo, créeme que este juego se va a disfrutar muchísimo, por lo que te recomiendo que si tú tienes un grupo de mínimo tres amigos con los que quieras jugar este juego, la verdad sí denle una oportunidad de Helldivers 2, porque ahí se van a divertir muchísimo. Ahora, ya hablando un poco acerca de las funciones acerca de este mismo juego, como te digo, tú vas a caer en un planeta y vas a caer en una zona en específico. Dentro de esa misma zona vas a tener muchísimos objetivos, además del objetivo principal dentro de esa misma zona, y la idea es que tú completes la mayor cantidad de objetivos en el tiempo límite que tú tienes por cada misión. Más o menos cada planeta te va a dar alrededor de una media hora por cada situación que tú tengas, entonces tú tienes una media hora para completar la mayor parte de cosas que tenemos en el mundo. Ahora, el juego sí esconde muchísimos secretos, muchas armas alrededor de cada una de esas zonas para mejorar tu personaje y que te puedas enfrentar de mejor forma contra todos los bichos que tenemos en esa misma parte. Ahora, las misiones secundarias, créeme que van a ser las mismas, solo que se van a intercambiar. Es forma aleatoria lo que vas a recibir en cada uno de los planetas. Digamos que se genera automáticamente como qué es lo que tú tienes que hacer. Pero estas misiones son entretenidas, es lo que te esperarías tranquilamente acerca de esto, de proteger una instalación, esperar a que se llene la barra de una instalación, arreglar una cosa para que puedan llegar más recursos, entre otro tipo de cosas. En sí, digamos que al final la idea es que tú puedas sobrevivir la mayor cantidad de tiempo para que al final esa instalación pueda quedar limpia y ese planeta pueda ser limpiado de todos los bichos que tenemos. Ahora, como te digo, el juego se enfoca mucho al online, entonces algo que sí me pareció interesante es que cada planeta tiene un medidor de cómo va progresando toda la comunidad que está jugando Helldivers en ese planeta. Tú siempre vas a apoyar con uno cada vez que completes una misma misión, entonces en sí depende de toda la comunidad que está jugando este mismo juego para poder liberar un planeta de los bichos, exparcir la democracia por toda la galaxia y bueno, tener esas palabras de inspiración que nos da nuestro querido comandante. Ahora, ya hablando acerca del Gunplay, que yo creo que es donde más destaca este mismo juego. Créeme que el Gunplay sí es muy divertido, es muy frenético y me gusta mucho todo lo que nos ofrece. La verdad, es una acción en tercera persona que yo sí he disfrutado y lo mejor es que el juego también te da la oportunidad de que se transforme en primera persona con algunas armas donde, bueno, tú puedes poner alguna mira y parecido para poder atacar más a distancia a los enemigos, lo cual me parece algo muy, muy bueno. Ahora, como te digo, entre más subas de nivel, vas a ver que las hordas de estos bichos se van a volver una pesadilla para nosotros y aquí es donde entra como toda la diversión de Helldivers, en donde, bueno, vas a morir muchísimo pero te va a ayudarte a aprender las mecánicas de los diferentes enemigos que te van a ir apareciendo, los nuevos tipos de enemigos que van saliendo y todo para que tú sepas de qué forma tú los tienes que afrontar, si un poquito más de cerca, si de lejos completamente y también cómo afrontarte a las distintas situaciones que tenemos, como por ejemplo, si tienes un nido, de qué forma lo puedes derrotar de forma más rápido, si vale la pena utilizar un finisher, qué asistencia puedes llamar y parecido. Entonces, por esa parte, yo te puedo decir que sí es divertido y sí te va a atrapar un muy buen rato. Créeme que yo lo empecé a jugar en lo que estaba entendiendo las mecánicas y todo, pero en cuanto ya descubrí el potencial que tiene Helldivers 2, sí entré una racha de estarlo jugando un muy, muy, muy buen tiempo equipo y eso que lo jugué un poquito solo, al final pude traer a algunas personas para jugarlo conmigo en línea que a ver, tú lo puedes tener disponible ya que el juego tiene crossplay para que lo puedas jugar tanto con PlayStation 5 como PC, pero al final, cuando yo jugué con otras personas es donde empezó la gran diversión dentro de este mismo título para mí. Ahora, una de las cosas que yo le tengo que decir que a mí no me gustó mucho de Helldivers 2 es yo creo la parte de las microtransacciones porque no creo que tengan que ver en este título, la verdad. Las microtransacciones yo creo que es un paquete que te puede dar una armadura, un tipo de arma y parecido, pero creo que no valen muchísimo la pena, entonces yo creo que eso ni tendría que estar aquí en el título. Yo creo que el título brilla en sí solo por las mecánicas que tiene, también por cómo te va recompensando en lo que tú vas jugando para conseguir nuevas armaduras, nuevas armas y parecido, aunque como te digo, ninguna de estas afecta, a excepción de las armaduras. Las armaduras sí te pueden afectar en tu estilo de juego para que seas más un tanque, para que seas un poco más rápida y parecido, pero creo que eso no afecta en sí para la jugabilidad del juego. Pero el único malo que yo creo que tiene este mismo título es la parte de las microtransacciones que tiene este mismo título y también la parte de que en dificultades más altas ya no lo puedes jugar solo, entonces si eres una persona que le gusta jugar juegos de forma sola y parecido, yo creo que este título no va a ser lo que tú buscas, a menos de que estés dispuesto siempre a buscar un matchmaking con personas que no conoces y con ello poder sacar el mayor provecho de este título. Pero bueno, como te digo, en caso de que tú tengas un grupo de amigos con los cuales tú quieras disfrutar Helldivers 2 y bueno, quieren jugar un juego con el cual le puedan sacar muchísimo provecho, divertirse y aparte tener pues contenido ilimitado casi casi porque bueno, casi siempre que vas avanzando vas consiguiendo nuevas dificultades y todo, yo creo que Helldivers 2 puede ser una muy buena opción para ti. Ahora, aunque no lo creas, yo creo que este juego ha sido una muy buena opción por parte de Sony para presentarnos pues sus primeros juegos por servicio ya que este es el primer juego por servicio, por así decirlo, que tienen en la lista como de exclusivos que están desarrollando y bueno, yo creo que Arrowhead Game Studios nos dio pues una muy buena entrega hacia el que Helldivers 2 y bueno, finalmente nos dio ese juego de Starship Troopers que tanto habíamos estado esperando y que bueno, yo creo que cumple bien para ser un juego divertido multijugador. Ahora, la gran duda de ustedes ¿qué va a pasar con el contenido con este mismo juego ya que es un juego por servicio? Pues Arrowhead Studios ya ha dicho que van a llegar nuevos planetas, nuevos tipos de enemigos, nuevas armas y más entonces yo creo que al juego sí le van a dar un muy buen servicio a lo largo de estos mismos años para que bueno, lo puedas disfrutar y le saques el mayor provecho. Pero bueno, aún así quédate pendiente del canal como te mencioné ya que te voy a traer un poco de contenido acerca de Helldivers 2 para que veas algunos tips que te puedo dar para que bueno, sobrevivas por toda tu experiencia contra estos bichos y lleves la democracia a todos los rincones de la galaxia, equipo. Pero bueno, al final ponme ahí abajito en los comentarios que te parece esta pequeña review acerca de Helldivers 2 y lo más importante ¿le vas a dar la oportunidad con tus amigos o lo vas a dejar pasar? Quiero leerte escucharte por ahí abajito en los comentarios. Pero bueno, como siempre el tío Sagan y a tantas las mejores guías, noticias, reseñas todo lo que tú dices sobre Helldivers 2 y otros gustos dentro del canal que bueno, como siempre te invito a verlos. De igual forma te hay que invitar a mis hermosos directos tanto en YouTube como en Twitch o no, bueno la estamos pasando muy bien estamos jugando varias series por lo cual te quieres pasar un día a pasar muy buen rato y un poco más recuerda que el link de mis dos canales está abajito en la descripción o bueno, lo viste aquí en pantalla y como siempre recuerda que si este video te gustó o te sirvió adiós muchísimo al tío Sagan y a seguir creciendo o sea, allá abajito las en el botón de suscribir haz like en el video y bueno, me comentas me comentas que te parecía todo lo que vimos hoy acerca de Helldivers 2 sé nada más que decir mucho sobre este video y bueno, te veo en el próximo ¡VAMONOS! ¡VAMONOS!